¡Gracias! 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 ¿Qué se pierde? Andamos aquí en Luis Moya. En este restaurante. ¿Algo viene? Un plazo. En Luis Moya. Estamos en el restaurante. No se consiguieron. ¿Realmente tenemos que verlos? ¿No quieres estar conmón bien? No. ¿Necesitas conmón o el restaurante? No. Y, ¡Nos vemos! El restaurante. El restaurante. Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. Gracias por ver el video. 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 Tenemos pocos de cantintudas, la plaza. Ya para que serían. Aguila disecada. Cuernos, la asunción. Un coyote. También. Ya. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!